Entre diciembre y enero llega a cines la película Patos, la familia Mallard está un poco estancada, mientras que el padre Mac se conforma con mantener a su familia a salvo en su estanque en Nueva Inglaterra y la madre Pam ansía cambiar las cosas y mostrarle al adolescente Dax y la patita Gwen el mundo entero. Después de que una familia de patos migratorios comparte emocionantes historias de lugares lejanos, Pam convence a Mac de embarcarse en un viaje familiar desde Nueva York hasta la tropical Jamaica.